¿Cuál es el ritmo de balón? Sí, porque yo en la primera parte estaba muy bien parado, basculaba muy bien y bueno, los primeros 20 minutos de la segunda parte creo que lo cansamos mucho. El ritmo de balón nuestro fue muy alto y bueno, ahí fue cuando se cansaron, metimos el primero y vinieron todos los demás. ¡Gracias!